¡Gracias! 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 ¡Gracias Hans! ¡Gracias! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Thank you very much! Él es un hombre de otra dimensión que lleva a la pista con gran pasión depende de ti de ponerle en acción Hans es el genio de televisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias Hans! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Thank you very much! ¡Gracias Hans! ¡Gracias! 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 ¡Gracias Hans! ¡Gracias! 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 Thank you very much Thank you very much Tú llegaste a Bolivia Para alegrar la familia Brindando coño a ver Él bailando por un sueño Yo, yo, yo Come on baby, come on baby My friends, my friends You, you, you My friends You, my friends You, you, you Thank you very much Gracias Chas Gracias Chas ¡Aaah! Esta es una composición letra y música de, Américo Estevez Román, dedicado al gran productor del bailando por un sueño, el señor Hans Cáceres. Y que lleva por título, Gracias Hans, en la voz, Américo Estevez, en los teclados, bajo y editor de este videoclip, David Estevez, y en la batería, Gabriel Estevez, y que juntos son, Saxo Man y los Casanovas.